Pues aquí en puro verano, hoy estamos como 80, hace un calor increíble, Toby está disfrutando y no nos miren allí, asfixiado en la calor que hace, Toby, miren no esperábamos tanto calor hoy, esto nos agarró de sorpresa, supuestamente iba a ser poquito, ahí vemos a mi compañero de vida quitando todo eso, tengo que ser un poquito sarcástica porque no quiero llorar, voy a ser positiva y pensar que estamos en verano, miren toda la nieve que nos ha caído y que nos está cayendo, nos despertamos como a las 5, me dice mi esposo, no cayó bien poquita nieve, cayó muy poquita, casi nada, como dos horas después me dice, uy cayó un montón y miren, estoy preocupada porque el viento parece que me rompió esa puerta que tengo ahí de la tela antihalada y cuando nos levantamos otra vez, como a las 7 y 10 por ahí, estaba roto y estaba entrando mucho frío, no sé desde qué hora, pero nada, esperemos que todo esté bien y sigue cayendo nieve, miren qué hermosa es, a pesar de todo es precioso, miren, nano, miren Toby, qué contento está, no se preocupen por Toby, él este cuando siente frío, él sube a la casa adentro, miren yo creo que no, pero él disfruta mucho estar afuera, alguien me dijo que le pusiera ropita, Toby no soporta la ropa, se la rompe o se la rompe el nano, pero no, él no le gusta tener nada encima, babas, babas, salude a la gente, pero de los suscriptores, babas, babas, Tobias, Tobias, mi esposo le estaba quitando la nieve, ya va la segunda porque se nos puede hundir y no quiero pasar más ratos, bueno, quería enseñarles cómo estaba hoy, estamos de playa y mandarles un abrazo grandote, grandote, después les daré el update, quién sabe, cómo estén allá adentro, esperemos que bien, cuídense mucho y que estén bien calientitos en sus casitas, bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!